Bueno pues ya estamos aquí en una nueva parte de Moonlight Lovers Beliath, voy a bajar esto un poquillo, vamos a empezar, que me molesta el ruido, y bueno vamos a empezar el siguiente capítulo. ¿Qué me pasaba? Desde que Beliath me había mordido y transformado en cáliz, me había hecho la misma pregunta mil veces, obsesionada por la necesidad de racionalizar la situación y de apartar de mi mente todos los factores sobrenaturales, me la había hecho de mil maneras, antes de decidirme a volver poco a poco a la realidad, a lo que conllevaba. Y hoy seguí haciéndome la misma pregunta, pero había cambiado completamente de matiz. Y yo, vale, maldita sea, ¿qué me pasaba? ¿Por qué esperaba las mordeduras de Beliath con tanto deseo? ¿Por qué actuaba como lo había hecho la otra noche? Por supuesto que tenía algunas respuestas, el tipo de respuestas que tratamos de no admitir en voz alta, pero que tenemos muy presente. Respuestas que me decían lo mucho que me había costado construir amistades sólidas, encontrar un apoyo y conseguir ayuda a lo largo de mi vida. Beliath era un embacuador que me consideraba de su propiedad, pero un embacuador al que empezaba a engancharme. Y esta cuestión me rondaba sin parar la cabeza. ¿Qué me pasaba? Parada en un rincón de la plaza de la ciudad y tratando de esconderme para pasar desapercibida, no dejaba de darle vueltas. Algunas ventajas de esta situación. Me siento tan patética que si no me protejo de mi afecto por Beliath, la vergüenza se terminará haciendo cargo de mí. Maldita sea, esta es mi ciudad. No debería esconderme como si fuera un reincidente. Y todo por su culpa. Y también por mi estupidez. Mis mejillas se incendiaron al pensar en nuestra primera velada. Puede que no me hubiera acostado con Beliath, pero me estaba acercando de manera peligrosa al precipicio. Y me costaba identificar cuál era la causa real. ¿Yo? ¿O tal vez las mordeduras de Beliath? Hay algo detrás de esas mordeduras. Hasta ahora nunca me había gustado el dolor. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué? ¿Cómo puede gustarme eso? ¿Esperarlo así? ¿Me estaré desarrollando un síndrome de Estocolmo o qué? La primera potomisa que veo que dice eso. En juegos quiero decir. Tengo que parar esto. No puedo convertirme en una de esas chicas de la sección de sucesos que se acaban cariñando con su carcelero. Yo no soy así. Esa es la razón por la que lo estoy persiguiendo. Para que me repugne y sacármelo de la cabeza. Bah, la verdad es que no me imaginaba así la llegada de mi independencia. Mi última idea brillante consistía en seguir a Beliath durante una de sus escapadas nocturnas para convencerme de que no era ni valiente ni amable. Se creía en su reputación y en lo que me habían dicho los demás. Tenía todas las papeletas para que tratara de engatusarme y morcerme tantas veces como quisiera. Había sido Vladimir quien me había dado más información cuando fue a llevarle los libros al día siguiente a la velada con Beliath. Pensé que la vería anoche. Le he preparado una selección de libros. Todo bien. Maldita sea. ¿Qué se supone que debo responderle a esa pregunta después de lo que ha pasado? Ofu, ¿qué le digo a este señor? A ver, ¿qué le digo? No. Hablar con él, ¿no? No, de lo que no era persona adecuada. Sí, sí, todo bien. No se preocupe. Fui a leer al salón y me olvidé de los libros allí. Estaba tan cansada. Ah, por eso me los encontré allí. Pero los dejó en el suelo. Oh, maldición. Se debieron caer cuando nos levantamos. No me extraña que Vladimir estuviera enfadado. Por supuesto que no. Los dejé sobre la mesa. Alguien ha debido tirarlos al suelo. Si ha sido peleado otra vez, lo voy a matar. Lo vi salir del salón la otra noche. Seguro que ha sido él. Ya había abusado de mi tolerancia recientemente, durmiendo fuera de manera sistemática. Sí, tampoco respeta nuestras reglas básicas cuando vuelve. En ese precioso instante, mi mandíbula se había cerrado con un golpe seco. Antes de ir más allá, tenía que hacerle una pregunta que me acababa de venir a la mente. Al igual que un cometa que atraviesa la noche. ¿Qué quiere decir? Sé que Beli hace esto de un seductor, pero la verdad lo es tanto. Imagino que ya debe estar al tanto, pero sí, llamemos a las cosas por su nombre. Beli hace es un mujer o de primera categoría. Sus escapadas solo tienen una razón. Una minifalta y una bonita sonrisa. Vaya. Sentí un nodo en el estómago, pero apreté los dientes para tratar de disimularlo. ¿Ah? Por eso sale tan a menudo entonces. Todos debemos salir de manera más o menos frecuente para alimentarnos. En casos peculiares como el de Iván, Aaron puede ser de ayuda. Y en cuanto a Beli hace en ocasiones a Ethan, eso es otra historia. ¿De qué tipo coma el... bueno, de tipo coma el tílico? Me dudo hipócrita, hablándome del sabor tan especial que tenía mi sangre con el vino. No me extraña que le guste si la tiene... bueno, si tiene la costumbre de emborrachar a sus víctimas. No tanto. Beli no suele perder el control sobre sí mismo. Cuando se trata de sus propios límites, tiene un rigor impresionante. Sí, pero cuando se trata de lo de los demás... Después de la velada que habíamos compartido juntos, esta conversación llegaba como un jarro de agua fría. Por supuesto que me había dado cuenta del temperamento seductor de Beli hace y sus salidas habituales, pero por ingenuidad, distracción o no sé qué, no había asociado ambas ideas. De repente comprendí que no era la única fuente de alimentación de Beli hace. Seguro que pasaba las noches en mejor compañía. Entonces, ¿qué se supone que...? Uy, eso ha sido el pájaro. ¿Qué fue lo de la otra noche? ¿Un accidente? ¿Un verdadero acercamiento? Y pensar que... no puede ser. Selene, ¿estás bien? Parece conmocionada. Espero que no tuviese muchas esperanzas puestas en Beli hace. Sé que está venida a él, pero... ¡Qué liante eres! Se supone que el vampiro no puede beber de otra sangre que no sea el cáliz. O sea, ¿estás siendo un liante ese señor? No, por desgracia no seré yo quien pueda responderle. Como bien sabe, Beli hace y yo no somos muy alegados. Sí, sí, ya se ve. Es sorprendente. No es demasiado flagrante, flagrante... No, contras, flagrante, se me entraba la palabra, desde que llegué a la casa. Pero he renunciado a intentar entender sus jueguecitos con las mujeres. Pero suele salir mucho más que todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes no tienen la misma necesidad de sangre? Depende. Se suele decir que cuanto más viejo es un vampiro, menos necesidad tiene de alimentarse. Sin embargo, un vampiro joven necesitará mucha sangre para sobrevivir. Eso explica por qué Iván tiene tanta sed de sangre. Pero en general todos cazamos de la misma manera. Excepto Beliath, que es más glóton. Tiene algunas características especiales, pero no sé yo quién debería hablar de ello. Habíamos vuelto de nuevo a hablar de los libros, pero era incapaz de olvidar lo que acababa de oír. O los celos que se habían apocelado de mí que me ponían todavía más furiosa después de lo que acababa de saber. Tan furiosa que era consciente de sentir pena. Primero me había hecho la dura. Después me había forzado a controlarme. Y todo para acabar cayendo en sus garras a la primera de cambio como una tonta. Me ha debido de manipular. Y yo he caído por completo en su trampa sin oponer resistencia. Y pensar que quería gustarle, que me había forzado por él. Menudo tipejo. Se empieza a hacer tarde. ¿Cuándo piensa ese? A pesar de la suavidad de la brisa nocturna, no me sentía del todo bien. Sobre todo después de mi última excursión a la ciudad. Por muy bien que conociera el lugar. Fuera donde fuera, la presencia de Beliath invacía toda mi existencia, cargándome de una pesada cadena de la que no podía liberarme. Por el momento no. Por fin se va. Rápido antes de que lo pierda de vista. Al llegar a la ciudad, pronto localicé a Beliath. Estaba sentado en la terraza de un bar en el que parecía que ya tenía sus costumbres. Parecía que había localizado a sus presas porque lo vi irse acompañado de dos jóvenes mujeres. Eran impresionantes. Y yo ya las odiaba. Concéntrate de una vez. Múvete y síguele. Se han detenido allí, no muy lejos. Hay mucha gente. Y una gran señal luminosa. Moondance. Ups, volveré. Vale, ahora. Moondance. Ese era el nombre que indicaban las grandes letras luminiscentes que se asistaban de una violenta... Bueno, perdón. De un violeta agresivo los contornos de la calle. Una potente música hacía brillar ligeramente los alrededores al ritmo de los bajos situados tras las puertas que no dejaba de abrirse y cerrarse. No es necesario que siga escondida. Gracias a sus visitas regulares, Beliáz había necesitado tan solo unos segundos para hablar con el portero y atravesar la puerta con las dos chicas agarradas a sus brazos. Ha entrado así, sin más. Nunca ha entrado en un sitio como este. Tan solo hace un mes que soy mayor de edad debería haber pensado en ello antes. Mis dudas me angustiaban. Puede que fuera una tontería, pero no me sentía preparado para entrar en una discoteca. Hasta ahora siempre lo había asociado con algo prohibido. Y ahora que podía entrar sin problema no sabía cómo comportarme. Cegada por la ira, me había apresurado a seguir a Beliáz sin pensarlo. Una nuda tonta. Vaya, vaya. El ratoncito se ha escapado de su jaula para ir detrás de los gatos. Su unas manos se posaron en mi cintura. Me sobresalté dando un grito y empujando a mi agresor. ¿Ethan? Él mismo. Perdona, pero creo que soy yo quien debería estar sorprendido de verte aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la mansión? Ah, cierto. Había olvidado que ambos van a los mismos establecimientos. ¿Qué te digo, hijo mío? No sé qué decirte. Estaba harta de la mansión. Me pasó el tiempo encerrada allí y vosotros estáis allí, bueno, todo el tiempo fuera. Yo también conozco esta ciudad y pienso aprovecharlo. ¡Guau! ¿Nos estamos rebelando? No sabía que serías así de atrevida, muchacha. De repente parece ser más interesante. Qué agradable coincidencia que Beliath también está aquí, ¿eh? ¿Estás siendo sincera o se está burlando de mí? ¿Me dejas que te haga una pregunta? Ya estás preguntando. Me la vas a hacer de todas formas. ¿Cuál es el problema? Es verdad. En tu magnífico plan, ¿cómo creías que ibas a entrar en una discoteca tan selectiva sin una invitación ni la vestimenta necesaria para que el portero te dejara pasar? Me puse colorada. Estaba mucho peor vestida que la gente a mi alrededor. Eso estaba claro. Después me repuse. ¿Por qué Izan estaba mejor vestido que yo si ni siquiera se había cambiado? ¿Y tú qué? Yo vengo aquí desde hace muchísimo tiempo, niña. Y además, yo sé utilizar mis poderes. Entonces, como yo no tengo eso, quiere decir que no tengo ninguna posibilidad de entrar ahí. ¿Quién te ha dicho que no tuvieras? Eres un cáliz. Aunque no seas un vampiro, cuentas con algunas ventajas muy útiles. Pero para eso deberías dejar de ser igual de terca en lo que respecta a tu condición. ¿Cómo? Pero antes de que pudieras seguir preguntando, me vi arrastrada bruscamente hacia la multitud. Izan había pasado su brazo por mis hombros y me había llevado con él sin avisarme. Venga, como soy simpático y me apetece reírme un poco. Esta noche entrarás conmigo. Me apetece ver cómo eres de valiente. ¿Tienes otra opción? ¿Prefieres quedarte esperando congelada hasta que Belia salga de ahí? Si es que sale, porque solemos dormir aquí a minuto. Tiene... Bueno, no cargo. Me dan ganas de matarle, pero la verdad es que tiene razón. No tengo lección. Y además con tu ropa. Vale, vale, ya lo he pillado. Quieres que te divierta y así será. Muy sutil, ¿vamos? Si tienes esa capacidad de respuesta durante toda la noche, tal vez termine pensando que tu existencia vale algo. Bueno, ahora confórmate con sonreír y disfruta de mi compañía, ¿vale? como las chicas que se han llevado a Belia a la discoteca. que se han llevado a Belia a la discoteca. ¿No? Está celosa. Espero que nos crucemos con él. Me tomaré algo para saborear mejor todo eso. Cretina. Cuando Izan empezó a adentrarse en medio de la gente empujando sin reparo a los grupos que esperaban y que nos dirigían miradas e insultos furiosos me puse tensa. Escondí la cabeza entre los hombros y se dio cuenta. ¿Estás asustada? No sé qué decirte. ¿Qué esperas? Me gusta mostrarle a los simples mortales que no tienen ninguna posibilidad conmigo. Izan podría hacer pasar a Belia para un buen tipo. No me extraña que se lleven bien. Eh, Gastón. ¿Gastón? ¿El portero se llama Gastón? ¿De verdad? Menos mal que viendo la cara del portero se me pasaron las ganas de reírme de un hombre tan pasado de moda. Que por cierto me recordaba muchísimo a otro Gastón. ¿Ah? Eres tú. Ya te has... Izan, ya te has buscado la nueva pareja. No sé cómo conseguís una nueva cada vez. Habéis debido terminar con toda la población femenina de la ciudad. Vaya. ¿Y qué lo digas? Qué elegancia. Qué sutil. Parece que el humor de testosterona siempre funciona. ¿Estás seguro de que vas a conseguir algo con ella? No tiene pinta de que vaya a dejarte... Bueno, darte mucho, pero... Es algo tímida y además es la primera vez que viene y que está con un tío como yo. Así que imagínate. Cállate. La paciencia es la madre de la ciencia. Eso me trae en el tío. Y con tal discurso sentí como Izan me daba una fuerte palmada en las nalgas acompañada de su risotada. ¿Perdona? Venganza. ¿Dónde está la venganza? Creo que le voy a dar a esta. Y con una gran sonrisa en los labios le asiste una buena palmada en las nalgas... ¡Ostras! La nalga saizan que se volvió de repente con los ojos como platos de la sorpresa. ¡Ostras! ¡Qué pan! ¿Qué pasa? ¿No estás acostumbrado a que te toquete en cariño? Pues con un vaquero tan pegado me apuesto a que no solo las mujeres te echan el ojo. ¡Ostras! Me ha encantado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Pero, ¿qué? Oye, no te pases. Yo no soy de la otra acera. Retiro lo dicho, Izan. Menuda belleza. Venga, podéis entrar. La verdadera fiesta está ahí dentro. Buenas noches. Pues nada. Tan sencillo como eso. Por fin el armario empotrado empujó la puerta para dejarnos pasar, liberando al mismo tiempo a un grupo agitado que iba tambaleándose y desprendió un olor a alcohol insoportable. Vas a ver la otra cara del mundo de la noche, niña. Y te garantizo que es mucho más divertida que lo que has podido ver en la mansión. Bueno. ¡Guau es! ¡Guau! No podía dar abasto. Era como si todos mis sentidos estuvieran saturados. Sentía como la música me atravesaba, como resonaba en todo mi cuerpo y en mi cabeza como si fuera una enorme caja. mis ojos empezaban a acostumbrarse a las luces saturadas y eléctricas que hacían que el ambiente fuera increíble. Mi nariz se impregnaba de demasiados matices de alcohol tan fuertes que casi podía saborearlos. Era algo indescriptible. No está mal, ¿eh? ¿Qué te parece? Ha merecido la pena el esfuerzo. ¿Cómo te doy esto? Ah, perfecto. Al final vais a tener algo en común, Beliácito. Cada vez que habla de mí menciona Beliáceo. Que, por cierto, ¿dónde está? ¿Cómo encontrarlo en medio de toda esta gente sin escrotarlos a todos? Nada, seguro que lo cebe rápido. ¿No sería mejor buscar primero a las dos chicas que se había traído consigo? En cuanto me venían a la mente sus rostros, una leada de rabia me ardía en el estómago. No entrecierres los ojos así para buscarle. Te vas a hacer daño con esa luz. Acabaremos encontrándolo. No te preocupes. Mientras tanto, ven a tomar algo. Te invito a la primera. Vale, voy. Pero que no sea algo muy fuerte. No te preocupes. No tenía pensado emborracharte. Eso implicaría tener que sujetarte el pelo mientras echas la bilis en los baños de mujer. Vaya. Además, no aguantas el alcohol. Así que no te preocupes. Parece hasta bueno cuando hablas así. Esos son los años que llevo empinando el codo. Me llaman el Teniente Castaña. Siéntate. ¿Con Teniente Castaña? Así tendrás una mejor visibilidad para buscar a tu vampiro. Sin nada, me senté. A pesar de que la noche estaba yendo mejor de lo que esperaba y de que no estaba sola, no podía olvidar la razón por la que me había traído hasta aquí. Una razón algo dudosa. Miraba sin entusiasmo a la gente, sin muchas ganas de ver lo que había venido buscando y con tanto temor que me ponía enferma. Bueno, aquí tenemos dos cócteles para celebrar la primera salida a Libertina. A tu salud, niña. Finalmente, iba a necesitar un par de copas para embarontenarme e ir a buscar a Beleaf. Tras brindar con Ethan, olisqueé un poco el cóctel y a continuación mojé con cuidado mis labios de la copa. La amarga frescura del alcohol se mezclaba con agradables notas afrutadas. Me bebí el primer trago y di un segundo antes de volver a posar la copa bajo la mirada guasona de Ethan. Te dije que confiaras en mí, ¿no? Menuda aficionada. Es verdad, no la había probado nunca. ¿Qué lleva? Un lichi, un maracuya, un mango y un poco de vodka. Será mejor que empecemos con algo suave, ¿no? Me quedé mirando a Ethan. Al principio me había parecido un completo imbécil, agresivo y respetuoso. Y ahora me daba cuenta de que estaba descubriendo que era normal. Bueno, que su ruta no la he visto pero tengo entendido que no es como se presenta en esta ruta. Este señor. Supongo que voy a decir este. No te equivoques. Esto no lo hago por ti. Soy la persona más egoísta del mundo y me apetecía pasarlo bien a tu costa. Qué bonito. Y al final resulta que eres más divertida de lo que yo creía. Vale. No me esperaba una respuesta tan sincera. No pongas esa cara. No es algo personal. Hubiera hecho lo mismo con cualquiera. Ya llevas un mes con nosotros. Iván empieza a acostumbrarse y tú ya vas formando parte de la mansión. Nos conformamos, ¿sabes? ¿Eso quiere decir que ya no me odias? Puedes verlo de esa manera si quieres. Pero eso no quiere decir que vaya a ser simpático contigo en la mansión. ¿De acuerdo? Yo no me llamo Rafael ni soy tu amigo. Pero tampoco intentaré echarte. Qué gran honor. Toda una declaración de amistad. Esto se merece otra copa. ¿Quién soy yo para contradecir a una joven también encaminada por la senda del libertinaje? Vale. Te invito a otra pero tienes que tener cuidado. Está guay sentirse desinhibido pero sin terminar con la cabeza en el retrete. Primero termino de esa. No pude evitar sonreír ante su comentario tan paternal. Puede que Ethan volviese a convertirse en un personaje odioso dentro de la mansión pero su versión fiastera era mucho mejor. Pasaría lo mismo con Beliath. De momento prefiero pensar en otra cosa. Seguiré hablando un poco más con Ethan. I'm sorry. Eso ha sido mi mascota. y bueno con Ethan para tratar de conocernos mejor. La verdad es que apenas te conozco. ¿Podrías hablar un poco más de ti? Vaya, esa es la típica pregunta que un tipo le hace a una tipa para que caiga a sus pies, ¿sabes? No hay nada más eficaz que pedirle a alguien que hable de sí mismo. O sea, ¿qué quieres ligar conmigo? Para nada. Solo tengo curiosidad y tú deberías saber que hacerse el misterioso es una técnica muy antigua. Completamente pasada de moda. Eso es mentira. Funciona perfectamente. Pero si no, siempre puedes adivinarlo. No sé, con ese color de pelo tan claro seguro que vienes del norte, ¿no? No está mal, pero la verdad es que no. Mi pelo se ha blanqueado por otra razón. Y ya te veo venir, pero no es porque sea un carcan animal. Soy el segundo más joven después de Iván y estoy orgulloso de ello. ¿Ah, sí? Vale, pues no sé qué decir. Supongo que voy a hablar de Iván. Pero a algunos fue mucho peor, como era mi caso. Ahora no te ha debido hablar de ello, pero fracasó completamente conmigo aunque no fue su culpa. Su método no estaba hecho para mí y eso empeoró de las cosas. En realidad sin Beliad no sé lo que hubiera sido de mí. ¿Beliad? ¿Por qué? Él mismo decidió hacerse cargo de mí y eso era todo un desafío. Fue un infierno para los dos, pero sin él estaba perdido y desde entonces permanecimos unidos. Vaya, mira, eso me recuerda a otros aspectos suyos. Puede ser tan diferente como si se creara una coraza para poner distancia de cara a los demás. Será, bueno, será el verdadero Beliad porque actúa de esa manera. Seguro que Izan lo sabe. Misan, hablando de Beliad, ah, mira, allí está, allí, a la derecha de la pista, cerca de los taburetes. Me di la vuelta tan rápido que mi copa se desbordó salpicando a Izan que soltó un quejido, pero apenas le oí que lástima. Beliad bailaba al ritmo de la música que acababa de sonar con una hermosa mujer a su lado. Su camisa de color claro y su cabello oscuro se diferenciaban claramente del resto de la multitud. Y la gente a su alrededor no dejaba de mirarles. Oye, ten cuidado, Brad me va a echar un sermón si vuelvo a caso aliento al alcohol. Lo siento, bueno, lo siento. Bueno, pues ya lo hemos encontrado, pero me parece que vas a tener que abrirte paso a codazos si quieres llegar hasta él y poder bailar juntos. Siempre es lo mismo. Ah, qué bonito. No me refiero a eso. Captar la atención de la gente es un poder pasivo de los vampiros. Estamos hechos para seducir y atraer a los humanos. Son nuestra fuente de vida y de poder. Pero siempre hay un lado malo. Nos pasamos el tiempo borrando los recuerdos de las tías que hemos conocido. ¿Es uno de vuestros famosos poderes? Sí, y es muy práctico. Si no, imagínate la masacre que supondría borrar nuestras huellas cada vez que mordemos a alguien. ¿Y por qué siempre mujeres? ¿Por qué seducirlas? También podríais acorralar a alguien y serviros de él. Eso es lo que hacen los demás. Beliacillo estamos hechos de otra pasta. Para nosotros sin emoción no hay placer y con Beliac tendrás que acostumbrarte a eso. Aligado contigo, ¿eh? Eres guapa, así que no me extraña. Pero nunca se conformará con una sola. Vaya gracias. ¿Ah? ¿He acertado? Siento si te molesta pero es la pura verdad. Si te imaginas cosas que no son acabarás pasándolo mal. Para Beliac tan solo eres una humana algo mejorada. Si en 18 años Beliac no ha demostrado ningún signo de afecto por ninguna de las chicas que ha conocido hasta ahora ¿por qué contigo sería diferente? Por desgracia a pesar de las palabras de Ethan fuera de... bueno, que las palabras de Ethan fueran de una extrema crueldad. Tenía la prueba delante de mis ojos. No podía apartar la mirada de la fiesta de baile. La última conquista de Beliac era espectacular, atractiva y seductora. Respondía sincronizadamente a los movimientos del vampiro que a su vez la agarraba por la cintura y la dedicaba a una sonrisa carnívora. Y yo sabía perfectamente lo que pasaría después. Me sobresalté cuando Ethan me pasó otra copa con una sorprendente sonrisa en los labios. Una sonrisa que parecía compasiva. Bueno, te había dicho que solo dos, pero viendo tu cara creo que te mereces una más. ¿Y a qué se debe esta consideración tan repentina por la humana limitada? Puede que mi corazón lata gracias a la sangre de los demás, pero tampoco es del todo insensible. Habría que ser un maldito para no saber lo que es estar decepcionado. Igual que todos los mortales y a pesar de que desde entonces me haya convertido en un maldito no he conseguido olvidarlo. No como Beliad bebe un trago ya verás cómo te sientes mejor y deja de comerte la cabeza así solo conseguirás ponerte peor. Yo respondí bebiendo un largo trago del cóctel afrutado pero mis ojos no podían dejar de mirar hacia la pista. La presencia de Beliad me tenía hipnotizada. Su silueta destacaba como un faro en mitad de la noche y ya fuera por su energía vampírica por nuestro vínculo por el caos de mis sentimientos no podía luchar contra ello. De repente me ahogué con el trago que había dado y estuve a punto de caerme de la silla. Sentí como mi estómago se desgarraba con las manos hundidas en su espeso cabello y su cuerpo adherido a él la mujer besaba de manera apasionada a Beliad. Era como si de repente hubiera apagado el sonido y las luces y lo único visible fuera esa pareja abrazada. La pasión y complicidad que desprendían apreté el vaso con todas mis fuerzas e Ethan posó su mano sobre la mía para sacarme de semejante espectáculo. Me silbaban los oídos. No deberías ponerte así eres un cáliz ahora eres más fuerte si acabas rompiendo el vaso te pondrás perdida de sangre y deberías dejar de mirarlos. Pero a pesar de las palabras de Ethan ardía de ira tenía que hacer algo lo que fuera pero no podía quitarme así. Ofú ¿qué hago? No puedo evitarlo. ¿Lo dices en serio? Por un momento el pánico se apoderó de mí. Había hablado antes de pensar y la sensación de haber cometido un grave error me paralizó. Pero pronto recuperé mi determinación. Belia se veía con otras chicas muy bien ya no tendría que preocuparme más por él y además me apetecía hacer lo mismo. Muy en serio es la primera vez que voy de fiesta así que debería divertirme y dejar de obsesionarme por un tipo infiel sería muy triste. Vale lo admito me gusta esa actitud pero vas a tener que seguir mi ritmo. ¿Estás lista? ¿Te podría sorprendir? Me da igual como acabe la noche esta vez seré yo quien se lleve la voz cantante y está bien de dejar que Belia me diga lo que tengo que hacer y además voy a poder disfrutar del espectáculo desde primera fila la verdad es que a viento te he hecho entrar lo voy a sacar bueno le voy a sacar buen provecho la noche bueno ¿qué? ¿nos vamos a quedar aquí toda la noche o vas a enseñarme lo que sabes hacer? ¿Sabes que a Belia y a mí nos encanta prestarnos a las tías? Bueno tal vez no pueda morderte ni acostarme contigo pero sigue siendo un plus no pude evitar sonreír parecía un chiquillo en una tienda de golosinas necesitaba divertirme y cambiar de aires era sin duda la persona que necesitaba ¿me enseñas? ven te va a encantar y se embarrastró consigo bueno sí consigo de la mano y durante un instante nos vimos rodeados por multitud de cuerpos que se agitaban al ritmo de las potentes bajos ¿lo notas? ¿notas cómo resuenan por todo tu cuerpo? ¿tu estómago y tus huesos? ¿cómo atraviesa la ropa y se desliza por tu piel? olvida todo lo demás y lene así si te sentirás viva deja de darle vuelta a Silene vive sin límites por una vez bueno él lo ha dicho Ethan había dicho estas últimas palabras con más intensidad para ponerse no poder hacerse oír sobre la música era diferente de Beliath sus movimientos estaban perfectamente controlados Ethan estaba desenfrenado como si acabase de sacar toda su energía y su fuerza su sola presencia invadía todo el espacio su cuerpo entero desatado se movía y andeaba como si cada uno de sus miembros fuera independiente de su cuerpo era fascinante e impresionante venga te toca muévete vive ahí la maldita sea y me lancé sentía como mis movimientos eran algo torpes y tímidos temía que me vieran y me juzgasen pero después lo entendí todo estaba completamente sumergida en el anonimato de la multitud nadie se interesaba lo más mínimo en lo que yo hacía y Ethan era el único que llamaba la atención junto con Beliat nadie se preocupaba por mí podía hacer lo que quisiera eso es mucho mejor tranquila poco a poco ¿ves? las manos las manos de Ethan se posaron sobre mis caderas y me llevaron hasta él me puse tensa sin razón él se conformaba con guiarme pero sin pegarse a mí en su mirada nadie ni rastro de seducción tan solo se divertía así que terminé dejándome llevar me sentía bien en medio de ese torbillino de sonidos ensordecedores sentía que desentonaba pero me daba igual la música se deslizaba sobre mí y corría por mis venas al igual que lo hacía la adrenalina este hombre que Beliat me mordía pero esta vez no había dolor solo la saturación de mis sentidos y era una sensación increíble por fin empezaba a descubrir ese mundo de la noche en el que Beliat se adentraba tan a menudo pero ya no era la causa de mis males sino que me había convertido en uno de sus protagonistas que bien te mueves y además con esa ropa de chica buena el cóctel es explosivo es una pena que se acercara a Izebelia tú dices eso pero luego en tu ruta la lías parda ¿qué le digo? pues la verdad es que no sé qué decirle supongo que es muchas pero sé que por desgracia es imposible ese idiota no sabe lo que se pierde al final resulta que eres más simpático de lo que pensaba y tú una tipa más divertida y fácil de tratar de lo que imaginaba así que al final la noche ha merecido la pena salté una carcajada y me meneé aún más empezaba a perder la noción del tiempo yo seguía a Ethan que de vez en cuando me cogía para llevar a cabo pasos algo más complejos y me hacía reír cuando trataba de ir tras él de dar vueltas y acelerar mis movimientos después de tres o cuatro canciones una mano aterrizada sobre mi hombro justo en el momento del estribillo ¿qué haces aquí? Beliath ¿qué te digo hijo? claro y seguro que os habéis cruzado por casualidad ¿cómo has conseguido entrar? conmigo no va a dejarla y tirada el lacer a Beliath yo soy un caballero ¿no ves? nada raro en querer ligar con el cáliz de otro pues mira tú por donde no he intentado ligar conmigo pero la verdad es que me está haciendo descubrir un montón de cosas divertidas que no hubiera podido hacer contigo aunque seguramente lo sean menos que los brincos que están dando bueno estás dando con tu rubita de minifalda ¿estás hablando de Naomi? ¿nos has visto? sinceramente con todas esas mujeres que no te quitaban ojo y todos esos hombres babeando por ella habría sido difícil no haberos visto pues puedo decir lo mismo de vosotros por eso te he visto ¿cómo? pues espero que lo hayas disfrutado si no te importa me voy a casa he pasado una noche estupenda me llevo un magnífico recuerdo nos vamos bueno nos vemos luego Izan ten cuidado al volver no hay demasiado barullo pero nunca se sabe en realidad creo que no hemos terminado yo creo que sí diviértete con tu rubia de espampanante habilidad seguí llamándome verás lo que es que te ignoren con la cabeza bien alta y sin escuchar las llamadas de habilidad me fui deslizando entre grupo y grupo hasta llegar a la pared y bordearla para alcanzar la salida el ambiente seguía siendo igual de denso y tuve que servirme de los codos para alcanzar la puerta que seguía protegida por mi amigo el portero otra vez estás aquí te lo has pasado bien y tu amigo no se va contigo pues no sé qué decirte sinceramente estupendo entonces no suele ser siempre así tal vez volvamos a vernos te reconoceré así que podrás entrar sin Izan es muy vale por su parte Izan se va a quedar un poco más seguro que lo ve luego ¿puedo salir? venga puedes irte no quiero alarmarte pero creo que alguien te está siguiendo que intente cogerme entonces buenas noches pues me piro de verdad pensaba que me iba a quedar a escucharle justificándose y pidiéndome que me acostumbrara así como si nada me estaba soñando me voy me escapé por la calle a grandes zancadas impaciente por salir de esa lúgubre avenida estaba a punto de llegar al final cuando hay un rezo de pasos apresurados detrás de mí silené maldita sea es ridículo ven aquí venga venga sigue corriendo aceleré el paso sin mirar hacia atrás solo me quedaban unos metros para salir del callejón pero de repente mis pies y mis rodillas quedaron bloqueados me fallaron sin avisar sorprendida tendí los brazos para buscar algo a lo que agarrarme y limitar los daños de la caída pero finalmente fue Beliad quien me recogió sosteniéndome por los brazos y haciéndome girar bruscamente al mirarme vi su rostro cubierto de una mezcla de expresiones yo por mi parte estaba furiosa Beliad había utilizado su maldito poder para impedirme que huyera pero que es esto ni siquiera eres capaz de alcanzar a una chica caminando tienes que detenerme para asegurarte de que no me voy a escapar te recuerdo que me estabas ignorando tenemos que hablar para eso has venido entonces solo para espiarme oh por dios la mitad de la ciudad ha podido contemplar tu cortejo sobre la pista y me dices que he venido a espiarte no dejaré que te vayas hasta que no hayamos aclarado las cosas sabes perfectamente por lo que he venido no te hagas el tonto me habían dicho que ligabas con todas las muchachas de la ciudad que yo era una más aunque con el esotismo de un cáliz y parece que es verdad me han quien te acuerdas de esos libros que no pude devolverle cuando tu eras mucho más importante que él pues Vladimir los ha encontrado en un estado lamentable incluso sin haberle dicho nada ha supuesto que la culpa sería tuya oh ya veo y nuestra señoría aristócrata ha querido añadir algunos buenos consejos para advertirte de que además de ser un apasionado de la quema de libros también era un mujeriego asqueroso y es curioso pero la verdad es que su descripción me parece muy acertada ah vaya y no te has preguntado si tal vez el hecho de que me odie tanto estaría relacionado con su forma bueno con su opinión un tanto deformada después de lo que he visto esta noche ¿te atreverías a afirmar que no tenía por qué haberme avisado de tus vicios? si cargas gracias no afirma nada de nada pero por favor si pudieras dejar de citar a Vladimir tal vez podría explicarte algunas cosas no me puedo creer que hayas ido a verle ¿te parece que es más elegante un tío que da consejos sobre alguien a quien detesta para volver ver a sus amistades a escondidas y criticarle por detrás? no le des la vuelta a las cosas tú no eres la víctima en todo esto por favor Beliaz ¿quieres que te recuerde lo que pasó la otra noche sobre el sofá? la manera en la que me abrazabas me tocabas y me mordías que yo sepa no te molesto no porque ¿sabes qué? me creí todos tus cuentos creía que se trataba de algo más que una simple reconciliación has sido una completa idiota ¿eh? ¿a cuántos más le has hecho lo mismo? es por esa chica de la discoteca no ha sido nada es solo una chica a la que estabas besando y manoseando no sé ninguna tonta sé perfectamente cómo iba a acabar tan solo con pensar que podrías morderme y tocarme después de haberla mordido y haberme bueno haberte acostado con ella pero por Dios tengo pinta de haberme acostado con ella ciertamente estás sacando todas estas conclusiones porque me has visto llevar con una chica en esa discoteca creo que debo haberme perdido algo tus poderes de cáliz te han convertido en vidente estoy cansada de tus excusas Beliath me repuzna tu manera de comportarte no soy tu juguete que puedes usar o cambiar por otro cuando mejor te parezca me vas a escuchar o vas a seguir gritando hasta que acabes de despertar bueno despertando toda la ciudad ¿quieres que te diga la verdad? sí y te aconsejo que no vuelvas a utilizar esos malditos poderes para impedir que me vaya tengo sentimientos una conciencia y deseos y no serás tú quien me convenza a mí y quien no ni me obliga no quien se me atreva totalmente y quien me obliga a cambiarlos y no te has dado cuenta de que desde que hablamos del tema te he dejado en paz y acepto todos tus caprichos ¿mis caprichos? maldita sea deja de dramatizar pues tengo algo que contarte compartimos las mismas emociones puede que seas un vampiro con increíbles poderes un seductor un cazador y no sé qué más pero en lo que respecta a las emociones somos iguales no sabes de lo que estás hablando o sí al contrario olvidas que si tú eres capaz de sentir mis propias emociones al morderme yo también empiezo a sentir las tuyas cuando vas a morder a tu espectacular stripper ya me contarás si su sangre tiene el sabor intenso del champán super caro al que le has invitado si cargas no es me libré de una fuerte sacudida haciendo retroceder unos pasos a Beliaf había recuperado la movilidad de mis pies de repente tenía frío cubierta por el calor de Beliaf había olvidado que me había arropado durante nuestra conversación sin soltarme ni un instante como si temiera que pudiera escaparme por fin puedo pasar a la acción ya he tenido bastante hasta luego Beliaf silené con el corazón desbocado salí del callejón acelerando el paso sabía que Beliaf podía ser muy tenaz me perseguiría volvería a detenerme me acorralaría hasta que terminara escuchándole que tenía que decirme que es un vampiro y tiene necesidades que ya no puedo cubrir que tiene que beber muchísima sangre los hombres siempre ponen las mismas excusas incluso muertos pero no oí ningún ruido tras de mí a lo lejos oí el ligero tintineo de unos pasos y el murmullo de una conversación se trataba sin duda de una pareja que se había reunido en una esquina el barrio era ideal para encuentros deportivos cuando creía haberme librado de Beliaf y empezaba a relajarme sonó un grito espantoso que me dejó petrificada ¿pero qué? me había quedado sin aliento era un grito de dolor un grito de terror y de sufrimiento me reventó el oído mientras otro surgía de lo más profundo de mi memoria tenía ganas de vomitar pero entonces me di cuenta de que llevaba petrificada un buen rato y que entre tanto el grito se había silenciado fue en ese momento cuando me recuperé habían agredido a una mujer ¿qué dejo hacer? tiene que estar en peligro tengo que hacer algo venía del callejón junto a Beliaf él había tenido que ver algo espero que haya intervenido no lo dudé ni un segundo y fui hasta allí a todo correr dejaremos a un lado nuestras diferencias puede que Beliaf sea un pedazo de idiota pero no la imagino huyendo de un grito semejante tal vez yo pueda ayudarla espero que esté bien me apresuré por llegar sin aliento y buscando con la mirada el lugar de la agresión pero no tuve que buscar mucho bañada por la luz de la luna una joven yacía en el frío suelo extendida como si la hubieran arrojado un charco de luz iluminaba las manchas oscuras a su alrededor que iba siguiendo con mi mirada una fuerte arcada me obligó a cubrirme la boca su garganta era magma hecho sangre y su bello rostro de una palidez mortal me resultaba conocido Naomi la chica de la discoteca dejé escapar un grito cuando una silueta que había permanecido en las sombras se apartó del cadáver pero el grito quedó ahogado en mi garganta cuando por fin reconocí al hombre que acababa de levantarse ¿Balíaz? tú yo no tú eres ¿le has matado? ese cuerpo esbelto y flexible que tanto celos me había provocado que tan pronto había odiado ya no volvería a bailar más su bonita boca ya no sonreiría nunca más y sus delicadas pestañas no volverían a desvelar esos hermosos ojos verdes ostras podás quedar con todos los detalles de la chavala ya sabía que ya no podría olvidarme de ese rostro no te acerques a mí nunca más ¿me oyes? nunca más y en un arrebato de indignación y terror me giré y salí corriendo a toda velocidad hacia la mansión ya no oía los gritos de Beliad el delicado rostro bañado de sangre de la joven se había quedado grabado en mi retina pero pronto otro rostro lo sustituiría acompañado de un olor a flores que no podría olvidar terminar el capítulo o fu no vea bueno evidentemente el acoso se va a quedar aquí porque no se puede más pero bueno uff madre mía pues bueno y con esta imagen os voy a dejar acá y espero que haya gustado el episodio un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente y adiós